Música EPM va, camino al barrio Piñas, piñas, retos, cinco mil Ay, oía, hay mazamorra y piñas Qué rico, mazamorra Ay, limón taití También, para la limonada Ay, qué dicha, qué dicha, qué tan bueno Ay, los tenis de moda también Los tenis de moda, y aquí los consiguimos más baratos que en ninguna parte, Caro No, yo quiero también, qué más agurada Vecina, ¿cómo están? Vecina, ¿qué has hecho? Vecino, ¿cómo está, vecina? ¿Qué has hecho, vecino? Mantengo mucho vecino acá También, tomate, mora, piña, no, que es todo eso Oye, estoy, hola, vecino, ¿cómo te va, vecina? Estoy hoy con Caro Jaramillo Caro Jaramillo Ella es la directora de los programas de la Fundación EPM Caro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Nos encontramos por acá, porque como yo vivo acá en Cisneros En Plaza Cisneros, pues, así no parezca Estás muy bien ubicadito Estás muy bien ubicado Y mira, una casita clásica como la mía Esto queda cerquita a todas partes Y todas las tías me encargan cosas Es el mejor vividero Ay, bosque mi visa ya Sandra me pide, Sandra Victoria, la tía mía, me pide todo el día Que trae, que trae menos tenis Ve, que trae menos la pintita Te manda la lista Aquí en Cisneros se encuentra todo lo que vos querás Vos trabajas aquí en la biblioteca, ¿cierto? Aquí, aquí en la biblioteca EPM Trabaja en la biblioteca EPM Vení, entra Seguite Téneme los paquetes ahí, Caro A ver, yo te ayudo, pero claro El encargo de la tía Bueno, entonces, bienvenida Ya sabes, estamos en EPM Camino al barrio y esta vez estamos en Plaza Cisneros Agarren el perro que traigo visita Sigue acá Va a dar la llave pegada Yo aquí soy conocido Eso, dejemos esos paquetes Los podemos dejar por acá, ¿cierto? Para que no nos encartemos Eso Seguí, seguí Que más caro, bien Todo muy bien Hacete aquí en la cocina ¿Qué más hay aquí? ¿Será que me van a dar alguito parbiado? Cierto que, oíste Apareciste como una bendición Gracias por ayudarme Vos no te antojas mucho trabajando por acá De tanta cosa De todo Todo lo que venden es delicioso Todos los mecaticos Las frutas La parbita No, salir de esta biblioteca Mecatear es una delicia A los vecinos míos les estaba contando Que tú eres directora del programa De la fundación de EPM 17 espacios Si no estoy mal Son 17 espacios de ciudad Están esas hermosas unidades de vida articulada Como la uva Aguas Claras Por allá en Navarra En Iquilla Es un espectáculo La del Poblado Tenemos la uva Ilusión Verde En total 17 14 uvas para que se recorran La de Santo Domingo La de Santo Domingo también Tiene un mirador espectacular Pero yo voy a aprovechar Que te tengo de visita Para que hablemos de la biblioteca Pero por supuesto Es que estamos aquí nomás pegaditos Esto es de los barrios emblemáticos De toda la vida Cuando uno mira unas fotos Del siglo XIX Principios del siglo XX A lo que es hoy Esto se ha transformado Impresionante ¿A vos te tocó esa transformación? No me tocó la transformación ¿Vos no sos del siglo XIX? No, pero pues mirá Uno nunca sabe Cremas milagrosas Pero mejor dicho No, la transformación Ha sido muy bonita Porque pues este espacio Es el corazón De la ciudad de Medellín Entonces ha tenido Una transformación urbanística Increíble La estación Medellín La estación Medellín Que era la más importante Aquí paraba La estación del ferrocarril Acuérdense que aquí pasó El ferrocarril Los edificios Tranvía Carré y Vázquez Que son una belleza Que eran muy lindos Además edificios arquitectónicos El hotel montería Hablame de eso Habitaciones a dos pesos Ah no, imagínate pues Y una belleza de hoteles La más La más habitación Dos pesos Cincuenta centavos Tenía donde amarrar uno la bestia Y estaba la plaza El Pedrero La plaza El Pedrero También conozco sobre eso También conozco sobre eso Porque este espacio Que habitamos en el centro de la ciudad Pues con esta biblioteca Y esos buenos vecinos También es importante conocer Que era lo que pasaba Que había una plaza de mercado Claro que sí Y el paseo de Sucre El paseo de Sucre Tampoco te tocó juniniar Pero eso también era súper importante Sí, pero todavía juniniamos No venimos de comprarle Pues como a la tía Bueno, venga a ver Sentémonos Venga, sentémonos Aquí en la sala Empecemos por aquí Que te voy a compartir Una crónica Para que conozcamos Un poco de Plaza Cisner Pero veo Que estoy con una Que conoce mucho ¿Conoce? Es que es de la biblioteca ¿Quién de ustedes Va a la biblioteca? ¿Sí? Cuatro de diez Pues le vamos mejorando De a poquito Vamos a ver la crónica Solo hay que recorrer Los ochenta metros Que mide la avenida Estrada La más corta del mundo Para estar en la puerta De la que fuera La plaza cubierta De Guayaquil Que popularmente Se denominó Cisneros En homenaje a Francisco Javier El ingeniero cubano Que construyó El ferrocarril de Antioquia El diseño y construcción De la plaza La encomendó El millonario Coriolano Amador Al arquitecto francés Émile Carré Quien terminó De construirla En mil ochocientos noventa y cuatro El edificio Ocupaba más de nueve mil metros cuadrados Su frente Era de estilo neoclásico En este espacio Del barrio Guayaquil Funcionó durante noventa años El motor de la economía De Medellín y de Antioquia A su alrededor Creció el pedrero Llamado así Por la gran cantidad De ventas informales Sobre una calle destapada Y se construyeron edificios Como el Vázquez y Carré El de la estación Del ferrocarril Y otros que funcionaron Como hoteles Residencias Bares Y toda clase de negocios La plaza Tuvo tres décadas de apogeo Y por allá en los años 30 Sufrió su primer incendio Que obligó la reconstrucción De gran parte de su estructura En 1968 Otra conflagración Y el surgimiento De las plazas satélites Marcaron su declive Y posterior desaparición En este El costado occidental De la plaza Por allá en 1919 El Banco de Sucre Construyó un centro comercial Para los mayoristas De granos y abarrotes En cuyo espacio Se levanta hoy La biblioteca pública De EPM Un edificio En forma de pirámide Con cuatro pisos De altura Y un área De 10 mil metros cuadrados Que alberga Una moderna biblioteca De uso gratuito Claro Decime Si conocer La historia De Cisneros En la voz De Nicolás Eso es de otro nivel ¿Cierto? No, eso mejor dicho Nos transporta Nicolás Alberto Machado Hoy nos acompaña Con este resumen histórico Esa voz tan principal Y él le pone Como una poesía A la crónica Me gusta mucho Lo que hace ¿Viste? Él sí lo vivió A él sí le tocó En el siglo XIX A nosotros dos no No, nosotros dos no Yo no soy en el 80 No, pero Nicolás sí Me dobla Por lo menos me dobla Le tocó A él le tocó Todavía tiene callo Aquí por montar en mula Ahí está Pero lo que me gusta Y mira Es la avenida más corta Del mundo Me encanta La avenida Estrada La avenida Estrada Entre los dos Es la vista prácticamente De tu oficina Esa es la vista Porque además Con ese mirador Con esos vidrios Que tenemos Que dan una iluminación natural Y nosotros vemos Completamente A mí me encanta Decirle plazas y cineros Aunque también Es el parque de las luces Entonces uno se asoma A esas vidrieras Y ve al frente El Carré y el Vázquez Y toda esa ciudad Eso es una belleza Yo tengo la misma vista Véala Ahí está Todos los vecinos míos Ahí Mira Carré allí Mira Vázquez allí Pero ahí está Amador Amador Muy principal ese vecino Te perdiste Mira Carabobo La Alhambra Todas están aquí Todas están aquí Bueno Yo no quiero Que Ofender Ni mucho menos Pero Hay mucha gente Que no sabe Que eso es una biblioteca No De acuerdo Cierto que sí Ya pasa O sea que la misión De este programa Va a ser Que la gente Que todos los vecinos De Medellín Sepan Que ahí en la plaza Cisnero Allí la vecina Mirada Que no lo pierdes Sepa que eso es una biblioteca Y que es de uso público Exacto Abierta Abren a las 8 y 10 de la mañana ¿Qué pasa de 8, 8 y 10? Es como para que Nuestros colaboradores Se vayan instalando Ubicando Mientras también Todos esos beneficiarios Y esa comunidad Tan activa Vaya registrándose Entonces Es tenerles Todo listico A las 8 y 10 Hasta las 5 y 30 de la tarde De lunes a sábado De lunes a sábado De lunes a sábado Esto tiene un enfoque Específico Hay unos temas Que la biblioteca Se ha encargado La vecina Miranda Mira a esta vecina Le encanta leer Vecina ¿Usted sigue leyendo? ¿Sí? Eso me gusta mucho Y no chisme No, no, no Le chisme No, no, no Ella lee tecnología La gente se burla De la vecina mía Miranda Pero ella estudia Tecnología Robótica Programación En 80 años Eso es lo que le interesa Está trabajando en eso ¿Hay libros de esos En la biblioteca? Pues primero sí Decirte David Que la biblioteca Los que pasamos Por allí Los habitantes De la ciudad de Medellín Sabemos que hay una biblioteca Pero que no es una biblioteca pública Creemos que es una biblioteca empresarial Y es cierto Es una biblioteca empresarial Pero también es pública Empresarial Porque no preocupen Habla conmigo con los vecinos Porque me va a confundir a la gente Ay, qué pena Es que como acá están los vecinos al lado Pero David Yo hablo contigo Hablo contigo David Yo me dejo llevar por los vecinos Pero no hable conmigo Entonces hablo contigo Entonces contarte que Finalmente Pues es una biblioteca pública Empresarial Especializada ¿Especializada por qué? Lo estabas diciendo Especializada en ciencia Tecnología Industria Y medio ambiente Eso significa que tenemos colecciones digitales E impresas Todo un material bibliotecario enriquecido Sobre esas temáticas Esto hace parte ya de la historia Está ubicada en la historia En el corazón de la historia de Medellín Así como vos Que naciste en Sudamericana Y de ahí no te has movido ¿Te gusta también aferrarte a tus raíces o qué? Me gusta Creo que el arraigo es importante Porque nos dice De dónde venimos Y para dónde vamos Entonces creo que es importante hablar también de esas raíces ¿Y chiquita ibas ahí a la piloto a hacer las tareas o a dónde? Chiquita y grande ¿Todavía? A la biblioteca pública piloto Entonces mira que seguís con una relación con las bibliotecas Sí He amado las bibliotecas siempre Y creo que esta biblioteca es muy especial Por todos esos conceptos tan sui generis que tiene Bueno Empezamos este programa con todas No estamos con el índice que normalmente lo hacemos Pero me gustaría que contemos Todas las personas pueden entrar Pero todas pueden prestar un libro Todas las personas pueden prestar un libro David Es muy sencillo Se pueden registrar Lo pueden hacer de manera virtual A través de la página De la biblioteca EPM.com.co Biblioteca Biblioteca EPM BibliotecaEPM.com.co Se pueden registrar allí Consultar la oferta programática Pero también en la biblioteca Hacen el registro muy sencillo Con sus datos básicos Y con ese registro Pueden acceder a los servicios Prestar los libros Todo Consultar toda esa oferta de material bibliográfico que tenemos Entonces es muy sencillo hacerlo Si yo trabajo para una filial de EPM O hago parte de una universidad del G8 Que son la Antioquia La Nacional La Bolivariana Eafit La Medellín Las más grandes Solo con tener el carnet de la universidad También puedo prestar un libro A través del préstamo y carta interbibliotecaria Pero igual Carta interbiblioteca Eso ya no se necesita Porque ya el registro está abierto a todos Entonces ya no necesitas esa intermediación Me lleno Seas estudiante Seas funcionario Seas una persona de la comunidad Ama de casa Simplemente con tus datos básicos Con eso te registras Y puedes prestar material bibliográfico Listo Ahí está Porque yo quería empezar el programa Que la gente sepa Que es una biblioteca Que está abierta Y que puede prestar Ahora ya no hay que prestar Porque también hay libros virtuales También podemos visitar la biblioteca De forma virtual La biblioteca digital Con todos los audiolibros Los libros digitales Mejor dicho Para los niños La saga de Harry Potter Pero también tenemos libros De Héctor Abad Fasio Lince Mejor dicho Pueden encontrar libros Audiolibros En el formato digital Descargarlos Entonces Ahí tenemos Unas colecciones muy interesantes Para los que quieren leer En formato impreso O los que prefieren Leer en formatos digitales Yo soy de eso Y también Tienen unos Bueno Tienen muchos grupos Pero también veo Que hay un interés Por la robótica Y quiero que veamos Un poco este box ¿Qué son Los robots? ¿Qué es un robot? Para mí un robot Es una inteligencia artificial Lo crea O sea Para una función específica Un robot Es para avanzar más La tecnología Para el futuro Es un aparato Cibernético Creado por el hombre Para muchos beneficios Un robot Es un aparato artificial Que le ayuda a uno En ciertas labores Un robot Es una máquina Que es hecha Para ayudar al ser humano En procesos Que son repetitivos Ese robot Tiene un cerebro Es el que Tiene toda la programación Para poder ejecutar Algo que nosotros Queremos que haga Así como nuestros ojos Al recibir una señal Que es lo que tiene al frente Nosotros tomamos una decisión Así funcionan también Los robots Por ejemplo Este Tiene un sensor De ultrasonido Que funciona similar A lo que hacen Los murciélagos Los murciélagos Envían un sonido Y al recibirlo Pueden detectar A qué distancia Tienen al frente Así funciona Este sensor Que nos va a ayudar A que el robot Pueda moverse En ciertas direcciones Los robots Se pueden aplicar En muchas cosas Como en las líneas De producción Que son en serie Donde los procesos Son muy repetitivos Entonces el robot Puede estar haciéndolos De forma continua Y algo también Tan sencillo Como una llave Funciona también Con base a la robótica La llave Tiene unos mecanismos Que al encontrarse Entre ellos Nos permiten Abrir la puerta De esta forma Funciona la autómata Que es el principio De la robótica Es simplemente Algo mecánico Que yo con mis manos Puedo hacer funcionar Haciendo que los engranajes Y las bielas Puedan encontrarse Entre ellas Para generar Un movimiento Yo acá en mi casa Soy el robot Del aseo De los platos De la cocina Soy la Soy el robot Soy la encargada De todo O también se podría decir Soy el robot destino Soy la que hace el mandado Sí, los destinos Repetitivo total A mí, la verdad Limpiar no me parece Tan terrible Yo limpio No me parece Cocinar Lo que me parece Más difícil La lava de los trastes Claro, veo ahí robots Esto es dentro de la biblioteca Eso es en la biblioteca EPM Entonces expandimos un poco El concepto de biblioteca No es solamente libros No es solamente leer Hoy las bibliotecas Son laboratorios vivos Son ecosistemas de experiencias Ocurren muchas cosas Y no solo leemos También tenemos Este tipo de actividades educativas ¿Qué más hay? Pues mira En términos educativos Hay una oferta enriquecida De cursos relacionados Con alfabetización informacional Digital Promoción de lectura De escritura Clubes literarios Pero también Todo esto que tú ves En términos de tecnología Y estuve mirando Tu historial en la biblioteca ¿Qué libros has prestado? Y me parece Que tienes dos autores favoritos Sí Son Jara y Tula ¿Quiénes son Jara y Tula? Jara y Tula Pues Jara y Tula Es una misma En realidad Son dos autores Que se fusionan En uno solo Esos son los apodos Que le dicen a ella Jara y Tula Yo entiendo el de Jara Porque ella es Jaramillo ¿Cierto? Carona Jaramillo Pero Tula ¿Por qué Tula? Tula En la Tula ¿Cierto? Podría ser Porque cargamos los libros Tula es pues Mi tía Acordate pues Que venimos pues Con unas tías muy hermosas Vecinas también Entonces tengo una tía Que de Carolina Dice Carolay Pero a ella se le metió Que de Carolay Tula Tulipantuli Entonces es una serie De abreviaciones Y modificaciones al nombre ¿Cómo va en orden Toda la frase? Caro Caro Carolay Tulay Tula Tulipantuli ¡Ay! ¡Decilo a correa por favor! Todo completo Caro, Carolay Tula Tulipantuli Un saludo a tu tía Está muy buena Un saludo Son habilidades narrativas Que han tenido Que ahora son muy importantes Ahora tenemos que recuperar Toda esa verbalidad Me gusta ¿Cómo te dicen a vos David? Mira que en mi casa Me dicen Minchu Minchu Mi papá me decía Minchu Y me decía Kare Minchu Este es el momento En que yo no sé Todavía no sé No, no tengo la menor idea Yo creo que era Que me hacía mucho pipí Cuando era chiquito Birrincho No Mirrincho Mirrinche Mirrincho Sí, mira que son O David Avincho David Avincho Mincho Esas son las variaciones Del nombre creativamente Que esos papás Son muy creativos Y uno después no sabe La raíz de por qué Queda uno con un apodo Como Tula Ahí está Pero es porque Guardas ahí también mucho Vamos con una trivia Ya que estamos aquí Con el lenguaje Vamos a ver esta trivia A ver qué tanto conoces Vamos a ver Aquí en Cisnet No me responde No, no, no Voy a pensar Eso Y dice ¿Qué o quién Era perro negro? ¿Sabe o no sabe? No No sabe, perfecto Va a Var ubicado a la avenida Estrada Con almabra Alambra B Con alambra Alambra Ah, mira Yo nunca lo había leído Tiene una H ahí Alambra Alambra ¿Eso será que significa algo? Bueno B Personaje típico Del pedrero O C Cuento Sobre Guayaquil De Manuel Mejía Vallejo A, B o C Si usted está en su casa Búsquelo si quiere Vamos a comerciales Y ya regresamos Con Karuna Jaramillo Que nos está hablando De las bibliotecas de EPM Estamos en EPM Va, camino al barrio Yo soy David Zanini Estoy hoy con Karuna Jaramillo Que trabaja en la biblioteca EPM Y tengo esta trivia ¿Qué o quién Era perro negro? A, un bar ubicado en la avenida Estrada Con alambra B, personaje típico de El Pedrero O C, cuentos sobre Guayaquil De Manuel Mejía Vallejo Karo ¿Cuál cree usted que es? Pues no sé Pero digamos que es la C La C Cuentos sobre Guayaquil De Manuel Mejía Vallejo Escribió tanto que podría pasar Porque escribió mucho Guayaquil Las vecinas y vecinos ¿Qué dicen? B B B o C B o C Oiga, qué curioso Todos están en Lo incorrecto Vamos a ver Vamos a ver Ah, bar ubicado en la avenida Estrada Con alambra Oiga, esto no es cualquier cosa En los bajos del edificio Carré Existía este bar Y este bar era muy, muy emblemático Había guaracha, mambo Porro, tango O sea, una historia que hace parte de la historia de Medellín Era este bar Estos eran los bares tradicionales Al frente de la estación Ahí estuvo Daniel Santos y Oscar de la Roca Ya no se nos olvida ¿Ya no nos lo podemos olvidar? No, no, no Jamás Ahí está Perro Negro El bar Perro Negro ¿Y también qué? Carlos Gardel ¿Y también estuvo Carlos Gardel en ese bar? Bueno, yo le creo a la vecina Si ya dice, yo le creo También estuvo Carlos Gardel Y también estuvo Michael Jackson ahí Vino Michael Jackson ¿Qué más que no también? Pues vino Madonna Vino Madonna Y también tomó ahí una cerveza en Perro Negro También Un poquito de esa historia Entonces, bueno Estábamos conociendo que hay varios programas ¿Dónde encuentro la programación de la biblioteca? Bueno, hay dos Pues primero contarles las redes sociales que tiene la página de la Fundación EPM Contarles que la Biblioteca EPM es uno de los programas que administra la Fundación EPM Entonces, hay dos páginas donde podemos buscar la información www.fundacionepm.org.co O bibliotecaepm.com.co Entonces, ahí pueden mirar nuestra agenda programática La historia de la biblioteca La oferta de libros Los horarios Las actividades culturales Porque también hay un movimiento cultural interesante Desde exposiciones Conciertos Retretas Que no solo se hacen al interior de la biblioteca No se encanta estar con los vecinos Entonces, el deck de madera Para que, mejor dicho, lo conozcan Estén ahí en la tarde Con un concierto de la red de escuelas Hay café dentro de la biblioteca Me parece una delicia el café Y no te digo pues No te ofrecí, ¿quieres cambiar? No, pues Ya te lo voy a traer Pero por supuesto Seguí echando la cuña que yo te traigo el café Entonces, tenemos una serie de actividades educativas y culturales Que las encuentran en estas páginas de la Fundación EPM Y de la Biblioteca EPM Y también pues para que nos sigan en las redes sociales Deje la visita tirada a Miranda Es la vecina Miranda mía Que no me pierde media Ya apenas digo que hay café Ahí mismo aparece Pero se me acabó Se me acabó, vecina Claro, ¿y cuál es la historia de la biblioteca? Sí La historia de la biblioteca es muy especial Porque tú ahora lo mencionabas La Biblioteca EPM Nació por allá en 1965 65 67 Y era un centro especializado de consultas En otra banda ¿Dónde quedaba? En otra banda En otra banda Ahí cerquita No eran las 30, eran en otra banda En otra banda Hoy pues conocida como Suramericana Camacol Muy cerquita ahora que dijiste la Biblioteca Pública Pilot Ahí nació Pero luego esa biblioteca fue creciendo Y se fue para el edificio EPM ¿Y por qué surge una biblioteca en EPM? Pues en EPM surgió la biblioteca con la necesidad Pues primero de que los funcionarios necesitaban también adquirir nuevos aprendizajes, conocimientos Entonces empezaron a tener una serie de normas técnicas, libros especializados Porque tú sabes que EPM, una empresa de servicios públicos domiciliarios Tiene unos temas técnicos muy importantes ¿Y todavía se consiguen? Todavía se consiguen Si un funcionario necesita un texto, ¿va y lo pide ahí? Por supuesto, bases de datos especializadas o los libros o esas normas técnicas Entonces la biblioteca se mudó al edificio EPM Y ahí empezaron grupos de investigación, público externo y los funcionarios Pero luego como tú hablabas ahorita de ese corazón de la ciudad Pues entonces la biblioteca migró o resurgió en la Plaza Cisneros Y ahora no solo libros sino también talleres Vea lo que pasa en los talleres de la Biblioteca EPM en la Plaza Cisneros Hola, ¿cómo están? ¿Le puedo ayudar en algo? Sí, es que me inscribí a un taller de pintura Pero estoy como perdida, solamente veo libros, no sé dónde No se preocupen, está perdida Esta es la biblioteca y el curso es allí Bien pueden, con mucho gusto Buenas tardes, ¿es el taller de pintura? Sí, este es el taller de Pinta Tupic, siéntate por favor Gracias ¿Cómo es su nombre? Sara Sara Bueno, mira, más o menos el taller consta de pintar Entonces la alcancía Nosotros vamos a aplicar una base, lo vamos a personalizar No, pero yo no voy a ser capaz No, usted cree que Roma se realiza en un solo día Si ya supieras, no estarías acá Eso espero porque yo quiero tener mi propia granja de marranitos Ah, ¿quieres adornar tu habitación? No, yo quiero como emprender, venderlos Maravilloso, te voy a enseñar unos trucos muy importantes Hola Sarita, hola profe Hola, ¿cómo vas? Veo que no te funcionó lo de las alcancías Pero veo que estás intentando por otros lados No, si antes mi granja de marranitos creció ¿Qué? ¿De qué me perdí? Ya estoy en el proceso de las redes sociales Por acá los estoy vendiendo, me preguntan ¿Hasta le puedo regalar o no? Bueno, mi personaje preferido es el Chavo No sé si lo tienes Sí, la Chimindrina ¿Para qué te recuerde? No, entonces ya solamente el Chavo Está bien Me encanta lo que ha pasado con tu emprendimiento Bueno, nos seguimos viendo Hasta luego Gracias Bueno, me gusta mucho que podamos conocer Con la puesta en escena de la biblioteca por dentro Un último temita antes ¿Por qué la forma? La forma es una pirámide Es una pirámide de conocimiento Esa forma arquitectónica que tiene la biblioteca Que es tan especial Es pirámide de conocimiento O así la pensó su arquitecto Felipe Uribe Y es porque él decía Abajo está lo más general Es decir, tenemos la sala infantil Una sala de exposiciones Pero en la medida que tú vas subiendo Los pisos de la biblioteca Te encuentras que entonces en el segundo Está todo el tema de internet Recursos audiovisuales En el tercer piso Entonces unos libros especializados En el cuarto piso Unas salas de investigación Más calando Exactamente Más calando Ay, ve la tía mía Que si le puedo conseguir Una madeja de lana Una madeja de lana Una madeja de lana azul turquí Acompáñame a ver Buscamos eso Sí, iremos a ver Sí, claro Camina, vamos a ver Vecinos, hasta la próxima Hasta luego Me voy para el hueco No me busquen Yo te busco Suelten el perro Que voy a salir Camina, Caro ¿Por dónde? No, no, no Los encontramos Es cerquita ¿Por Carabobo o qué? Sí, claro Pero hay lo que vos querés En accesorios Lanas Mejor dicho Camina, a ver Y que agujas de crochet ¿Por qué? Sí Gracias.